Hoy te dedico los versos de una madrugada Cómo se elevan las voces el canto del humo Cómo se hubiera existido a través de los hijos Cómo mi cuerpo, mi boca, mi ser en tus manos Soy tuyo Soy tuyo Hoy que no es hoy sino son tus ojos que me miran Hoy que la historia me ha escrito como un auge en blanco Hoy que me has dado la nada para darme todo Como medusa esculpiendo retratos en piedra Soy tuyo Soy tuyo Como el silencio que sabe todos los secretos Como la danza del polvo en un rayo de luna Cómo se rinde mi voluntad ante la tuya Para saberme en libertad tanto como el aire Soy tuyo Soy tuyo Soy tuyo Soy tuyo Soy tuyo